Estamos muy contentos de iniciar las actividades, la vamos a iniciar con la segunda edición de la Copa del Este, que es la que teníamos que jugar el año que no se jugó fútbol, que fue el año pasado, y por supuesto que la vamos a jugar en el primer semestre. En el segundo semestre vamos a jugar la tercera edición, para ir llevando esa situación que nos impidió y que quedó como un año en blanco, que fue el año de la pandemia. Y muy contentos de poder realizarlo acá en Rivadavia, en el cual hemos tenido un amplio apoyo de la municipalidad, que eso la verdad que nos hace sentir muy bien. Y también justamente cuando la Liga va a cumplir ahora en el mes de marzo, más precisamente el 15 de marzo, va a cumplir 90 años. Y 90 años que la Liga se creó, que se fundó, que fue acá en Rivadavia, que me imagino por lo que tengo acá en la historia, que fueron muchísimos clubes de Rivadavia los que encaminaron esa decisión de crear la Liga y adherirse a la AFA y al Consejo Federal. Y bueno, y debido a esto, indudablemente, hoy nos sentimos como en casa. Es decir, que Rivadavia está haciendo, la municipalidad especialmente, está haciendo valer su localía, está haciendo valer su identidad, está haciendo valer su historia. Son 90 años y por eso el apoyo que hemos tenido de parte del Intendente Ronco, del Secretario de Gobierno Hernán Amat, y también del Director de Deporte, ha sido para nosotros muy importante, porque nos brindaron acá el local, que es el Salón Ducal, sonido, todo como para que esto sea un arranque que le dé jerarquía. Así que, bueno, estamos de alguna manera ansiosos, porque para ver quiénes juegan contra quién, son 32 equipos que van a jugar. Rivadavia ya hoy está teniendo la misma cantidad que los que teníamos en San Martín y Santa Rosa. La Paz ya tienen tres equipos, así que va a ser un inicio de una copa que le va a ir dando fuerza para que el segundo domingo de marzo, cuando iniciemos el torneo oficial, que ya tiene fecha, el torneo oficial Apertura, bueno, ya vengan con el entusiasmo de iniciar un año que, si Dios así lo quiere, va a ser un año intenso con muchas disciplinas, como por ejemplo el fútbol femenino, el fucsal de mayores, el fucsal femenino, el fucsal de infantiles, y con un desafío muy grande que es tratar, que me han pedido el Consejo Federal, que el fútbol playa sea, en este caso, la Liga Rivadaviense, la primera en animarse a realizar este deporte. Así que, bueno, vamos a hablar acá con la gente de la Municipalidad de Rivadavia, que se prendió en este evento, porque se han comprometido de que si nosotros logramos este objetivo, va a venir la Selección Nacional de Fútbol Playa. Así que están entusiasmados el municipio, y bueno, será un paso que vamos a tratar de dar, y que quede, por supuesto, el compromiso para los que vayan a venir, de que cada paso que vamos haciendo sea sólido, y construyamos sobre algo que no sea en arena, sino que sea sobrecimiento fuerte para un futuro y un presente, que queremos que la Liga tenga lo mejor.